Y siempre he sido muy alegre, ahí le va con Papoyito, su compa Marco Fores, Inglaterra y la tierra sagrada viejo. Empecé poco a poquito, a trabajar despacito, para no hacer mucho ruido y así no meterme en lío. La cosa es calmada, tranquilona es la gallada. Le tapaba el ojo al macho, desde que bajé del rancho. Se me abrieron muchas puertas, otras cuantas se cerraban. Pero si eres persistente, la suerte se hacía una baba. Y los negocios cuajaban bien. Y poco a poquito me metí al negocio, vengo trabajando desde que era morro. Instrujo la vida, pues tengo seguro que un día se termina. Mujeres bonitas, yo soy bien alegre, pero he recorrido todo el continente. En Guadalajara ya he vivido buenos ratos, allá por Colombia ya he tenido buenos tratos. Y por Guatemala me pegué una desvelada en la fiesta de un camarada. Mujeres bonitas, yo soy bien alegre, porque a la vida hay que darle pa' arriba. Mujeres bonitas, yo soy bien alegre, porque a la vida hay que darle pa' arriba. Mujeres bonitas, yo soy bien alegre, porque a la vida hay que darle pa' arriba. Mujeres bonitas, yo soy bien alegre, porque a la vida hay que darle pa' arriba. Mujeres bonitas, yo soy bien alegre, porque a la vida hay que darle pa' arriba. Mujeres bonitas, yo soy bien alegre, porque a la vida hay que darle pa' arriba. Mujeres bonitas, yo soy bien alegre, porque a la vida hay que darle pa' arriba. Mujeres bonitas, yo soy bien alegre, porque a la vida hay que darle pa' arriba. Mujeres bonitas, yo soy bien alegre, porque a la vida hay que darle pa' arriba. Mujeres bonitas, yo soy bien alegre, porque a la vida hay que darle pa' arriba. Mujeres bonitas, yo soy bien alegre, porque a la vida hay que darle pa' arriba. ¿Dónde viejo? ¡Arránquese! ¡Arránquese!